No sé qué pasó, Martita. De pronto todo se acabó. Y te juro que yo estaba haciendo las cosas bien. Es decir, estaba comprando flores, peluches, nos fuimos de viaje al norte juntos. Nos hospedamos en el mejor hotel con vista al mar y todo. Y con todo eso, se acabó. Y en la intimidad, ¿todo bien? Sí. Sí, sí, eso creo. Bueno, por lo menos nunca hubo una queja, ¿no? Pero como te digo, todo se acabó. Creo que... Creo que todo esto fue una... una ilusión pasajera. Pobre mi niño. Debes sentirte muy triste, ¿no? La verdad que sí, bastante. ¿Y tú sabes cuál es el mejor remedio para la tristeza? ¿El amor? Así es. Y yo tengo unas amigas que con mucho gusto te ayudarían a salir de la depresión en la que te encuentras. ¿De verdad? Así es. ¿Eh? Sí. ¿Qué haces aquí? Conversando con mi nieticita. Por favor, retírate. Ah, sí. En un momento bajo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿De dónde estabas que me tenías preocupado? Conversando con Nicolacito. ¿Y qué tenías que hablar con mi nieto? Ay, del amor. Pobre chico. Está sufriendo mucho por su exnovia. Bueno, pero eso se soluciona rápido. Ay, lo mismo le dije yo. Bruno, ya encontraste tu prometida. Ahora, por favor, llévatela. Que quiero estar tranquila. Ay, se te ve muy estresada, querida. Yo creo que deberías acompañarme a mis clases de pole dance. Vas a ver cómo te va a ayudar a sentirte liberada. Pole dance. Llévatela ya que no respondo. Será mejor que nos retiremos, por favor. Ah, no. Yo quiero hablar con mi Fernandita. Quiero ayudarla a sentirse mejor. La pobre debe estar hecha una magdalena con todo lo que le ha pasado. Cariño mío, Fernandita se va a sentir bien. Vámonos, por favor. Ay, yo, Alfonso. Ah, este, nos vamos, mi querida Francesca. Si se presenta algún inconveniente, no dudes en llamar. Hasta pronto, querida amiga Francesca. Ah, y considera lo del pole dance. Te va a ayudar a relajarte un montón. Chao. Francesca, ahora que se fue Bruno, quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué estás tan segura que no tuvo nada que ver con la despedida de Joel? ¿Por qué? Voy a olvidarme de todo. De nuestro primer beso. Está bien el día en que te conocí. Niñacha. Amiga. Voy a llornarme. Llornarme, pe, llornarme. Tu nombre. ¡Flaca! Amor. 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 Me cambió la vida al conocerte. Yo ya no quisiera vivir sin ti. Amor. Cuando estoy contigo. Amor. Todo es diferente. No quiero perderte. Siempre te amaré. Amor. Cuando estoy contigo. Amor. Todo es diferente. Amor. No quiero perderte. Amor. Siempre te amaré. Te amaré. Hoy amanecí. Ya no quiero recordar tus canciones de amor. La que me ilumina y me inspira mil caricias. Hoy no te voy a dejar levantar. En la cama te vas a quedar. La vida a ti yo quiero anclar. Tenerte siempre. Ni tampoco tus gestos. Ni sin tu voz. Ni sin tu voz. ¡Io! What you want, what you want, what you want, what you want, what you want. Hey, hey, hey. Oh, yeah, oh, yeah. Y nos vamos a bañar. En la playa, pecadores. What you want, 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 what you want. Yeah. Quiero distinguir tus palabras Con las últimas lágrimas que me quedan Y te prometo Que ahorraré de mi cuerpo Hasta tu última caricia Y te diré Adiós para siempre Adiós, Joel González Hola, Peter Buenas tardes Señora Charo ¿En qué te puedo ayudar? La señora Fernanda me envía con estas cosas Son de Joel ¿Cómo está Fernanda? Sufriendo mucho todavía Aunque ella aparenta lo contrario Su corazón está herido Me imagino que no quiere saber nada de mi Joel Se imagina muy bien No quiere verlo ni en fotografía Y la entiendo Y la entiendo Si a mí me hicieran algo parecido Yo tampoco lo perdonaría Como mamá Me cuesta mucho ver sufrir a mi hijo Pero Como mujer La entiendo Él tiene que aprender su lección Yo quiero que aprenda la lección Pero déjeme decirle con todo respeto Su hijo es una bestia Su hijo es una bestia Jamás estará a la altura de la señora Fernanda ¿Y qué me quieres decir con eso, Peter? Es un mantenido No, 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 no Perdón, pero mi hijo trabaja Trabaja Se pasa todo el día viendo televisión Jugando PlayStation Y comiendo todo lo que encuentra a su paso ¿Qué cosa? Pero no puedo creer que Joel sea capaz de vivir así Él no se hace problemas Ha vivido todo este tiempo a costa de la señora Fernanda Y podría seguir viviendo así toda la vida Y por supuesto ella no lo va a aceptar Dile de mi parte que la entiendo Y que la quiero mucho Así lo haré Permiso, Charito Sí, Peter, gracias Ahí le dejamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!